El Real Madrid ya está en semifinales, los hombres de Pablo Lasso acabaron imponiéndose por 58'74 a un bluses bombús que recibió en los prolegómenos del partido el premio a la mejor afición Bifrutas. El equipo gallego arrancaba dominando en la pintura, Andrés Rodríguez asiste y Salametri la hunde una mano. La respuesta blanca llegaba desde el juego en equipo, prácticamente todos los hombres de Pablo Lasso aportaban en el primer cuarto. Asistiendo en este caso Rudy Fernández para el triple de Sergio Llull. Pero la presencia de Salametri seguía marcando el ritmo del partido, Andrés Rodríguez deja la bomba y el tunecino la mete para abajo. El relevo en el juego interior del bluses bombús lo cogía Livon Kendall. En esta jugada Rafa Luz recupera la pelota y le sirve una asistencia por debajo de las piernas para que el canadiense culmine con un gran mate. El segundo cuarto se movía con anotaciones bajas pero llegaban los tiradores para cambiar esa tendencia. En el Real Madrid aparecía la muñeca de Jaycee Carroll que la clava delante de Alberto Gorbacho. Pero el mallorquín no iba a borrarse y inmediatamente después también consigue anotar de tres. El marcador al descanso reflejaba un 33 a 34 a favor del Real Madrid. Pero la aparición de Rudy Fernández tras el paso por vestuarios permitió a los blancos marcharse en el luminoso. Pero los gallegos continuarían luchando por el partido. Rafa Luz recupera el balón tras pérdida de Sergio Rodríguez y culmina la contra con un espectacular mate. El juego exterior del Real Madrid seguía causando estragos en el fonte Sosar y Jaycee Carroll le pondría la puntilla al bluses bombús. Gran partido de Carroll que acabó el encuentro con 25 puntos. Mucho Fernández quería que los suyos pelearan hasta el final. Pero Sergio Yul se encargaba con este mate de certificar el pase del Real Madrid a semifinales. Los últimos minutos se convirtieron en un homenaje del fonte Sosar a un bluses bombús que a pesar de la derrota cierra una temporada histórica.